No entiendo, a ver, eres conductor, ¿no? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Sí, que sea la última vez que el... Suficiente es... Rosángel Espinosa explota en vivo contra Gino Pesaresi. No quiero que me faltes el respeto. Rosángel Espinosa no aguantó que Gino Pesaresi se burlara de ella al estilo de Rafael Cardoso y la llamara Rogánguela. En plena secuencia de En Boca de Todos, la influencer le puso el parche y arremetió. Eres conductor, ¿no? Respetos, guardan respetos. Yo no quiero que me falten el respeto porque yo no te estoy cambiando el nombre. Si eres conductor, compórtate como tal. Gino Pesaresi se puso un poco nervioso y dijo que lo estaba malinterpretando. Veamos a continuación lo que sucedió hoy en En Boca de Todos. ¿Por qué eres así? Rosángela, te pregunto seriamente. ¿Te molesta que Rafael te haya puesto esa chapa? ¿Sí o no? Rogángela. ¿Cómo puede ser? No entiendo. A ver, eres conductor, ¿no? Yo sí estoy molesta. Por eso te estoy haciendo la pregunta para continuar con la secuencia, Rosángela. No, no, respeto, guardan respeto. Es parte de la secuencia. Y yo no quiero que me falten el respeto porque yo no te estoy cambiando de nombre. Así que como conductor, compórtate como tal. No, 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 Rosángela. La pregunta no existe porque ya lo estoy aclarando que en ningún momento ha robado a nadie. No, yo te vuelvo a hacer la pregunta. No, no te molestes. ¿Te molestaste que yo te dije rogángela el día de ayer? Esa fue la pregunta que hizo. No, no, es que ya estoy aclarando cómo han sido las cosas. Pero, Rosángela, te vuelvo a hacer la pregunta. Te molestaste el día de ayer, el día de ayer te molestaste cuando yo, Rafael Cardoso, te dije rogángela. Es que no me afecta, no me molesta porque no es verdad. Y ya, y ahí ponés, no, hay caminas, hay caminas, hay caminas. Pero hay que aclarar, hay que aclarar ciertas cosas porque... Es una secuencia. Bueno, a ti te gustaría que hagan una nota donde realmente no has dicho... Pero ya lo aclaraste. Rosángela, ya está aclarado que fue un mal entendido o una mala reportación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Por qué Rosángela se pica? ¿Será verdad que rogó para estar en esta esguerra? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.